En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios causa de nuestra alegría y fortaleza esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su huina está próxima. Los que estén en Judía que se refugien en las montañas, los que estén dentro de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no vuelvan a ella, porque serán días de escarmiento en los que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Qué esperanzador para todos los agoreros de calamidades y desgracias, las palabras finales de Jesús, porque luego de escribir una serie de hechos apocalípticos que podrían generar miedo y más aún pánico en la población y en el corazón de cada uno de nosotros, nos dice, cuando esté ocurriendo todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza. No se dejen intimidar, porque está por llegarles la liberación. Quisiéramos confiar ciegamente en el Señor y no sucumbir a la tentación del pesimismo, de la calamidad, de la desesperación que nos hiciera hasta renegar de la fe y de la confianza que hemos cifrado en el Señor. Que el ejemplo de todos los santos, que el ejemplo del propio Cristo Jesús, que mira realidad siempre con esperanza, sea para nosotros un incentivo a la alegría y a tener la cabeza erguida para enfrentar todo en nombre de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.